El bebé pequeño La mala para mí estuvieron siempre Los modos, mis caídas, mis cielos más fuertes Fui siguiendo los pasos de toda mi gente Llegué a luchar con la vida y no le hace falta nada Y este solo, solo mío, Colombia me va a gastar Casi para aceitar, el dinero no me cambia Cuando me quieres ver más, el tiempo lo callará Yo todo lo conseguí, hasta me toco el calzón ¿Qué más puedo yo pedir? Vamos a mi libertad Cuando me quieres ver más, el tiempo lo callará Yo todo lo conseguí, hasta me toco el calzón Yo todo lo conseguí, hasta me toco el calzón Yo todo lo conseguí, hasta me toco el calzón Se busca su vida, ayuda a quien la falta Me conoce por el Jaro, el Jaro de los Lala El Jaro lucha con la vida y no le hace falta nada Y tesoro son los míos y con los míos me va a gastar Así para aceitarme el dinero no me cambia Cuando me quieres ver más, el tiempo lo callará Yo todo lo conseguí, tantas metas que alcanzar ¿Qué más puedo yo pedir? Vamos a la libertad Cuando me quieres ver más, el tiempo lo callará Yo todo lo conseguí, tantas metas que alcanzar ¿Qué más puedo yo pedir? Vamos a la libertad Yo todo lo conseguí, tantas metas que alcanzar Yo todo lo conseguí, tantas metas que alcanzar